Si en una olla de presión o pitadora ponemos habichuelas o frijoles, también voy a poner una zanahoria, una ramita de cilantro, unas patitas de cerdo, también plátano macho y aullama o zapallo. Cuéntame en los comentarios cómo le dicen en tu país. Le vamos a poner un poco de sal y vamos a dejar cocinar. Mientras en un sartén voy a sofreír tomate de barceló, ají cubanela y cebolla blanca, a este punto le voy a agregar paprika, pimenta negra y ajo en polvo. Con nuestras habichuelas ya ablandadas voy a llevar una parte a la procesadora junto con nuestro sofrito. Ahora en esta olla voy a agregar el licuado a mis frijoles o habichuelas y voy a dejar cocinar hasta que espese. Y así quedó esta cazuela de frijoles súper cremoso. Si te gusta la receta regálame un like.